Música Cuando se armó el merejo que lo desrego Se usaba por el activo, era así de rabo lengo A mí me pasaron la tarjeta y una china media tuerta De nombre de palosa, del vengo Baila a mí al chote, me chico ponemos que no se arrastra con mi gote Como es que la de la madrugada me está verificada Se vive con mis años, viene agarrando la riego antes de fofin Cuando digo gote, te digo venga ¿A dónde está el permiso pa' bailar? Yo sí que quisimos que lo daba, como me la daba, te viniste a jugar De mi, de acá, no di, vale A ver, tú, César, ven, a ver, arreglamento, enséñele Música Cuando se armó el merejo que lo desrego Se usaba por el activo, era así de rabo lengo A mí me pasaron la tarjeta y una china media tuerta De nombre de palosa, del vengo Baila a mí al chote, me chico ponemos que no se arrastra con mi gote Como es que la de la madrugada me fue averiguada Si viene con mis años, viene agarrando la riego antes de fofin Cuando digo gote, te digo venga, venga ¿A dónde está el permiso pa' bailar? Yo sí que quisimos que lo daba, como me la daba, te viniste a jugar De mi, de acá, no di, vale A ver, tú, César, que tobe, arreglamento, enséñele DJ Pata Mix A ver, tú, César, que tobe, arreglamento, enséñele A ver, tú, César, que tobe, arreglamento, enséñele P Лshift ¡Gracias! P